Hola pues mira nada más para comentarte que acaba de llegar otra laptop de la marca Dell el modelo de la marca Dell, bueno a ver vamos a ver en la parte de aquí abajo el modelo es Latitude E7440, ese es el modelo de la laptop ok bueno vamos a analizar un poquito las entradas de la laptop aquí en este costado tenemos lo que es un puerto USB tenemos un puerto USB y tenemos la salida de audio aquí en la parte de atrás de la laptop tenemos el puerto Ethernet tenemos un puerto USB y de ahí un puerto de un DisplayPort de ahí una salida HDMI y otro puerto USB y lo que es la entrada de corriente para el cargador ok de ahí en el otro costado pues prácticamente ya no tiene ninguna entrada ok bueno entonces voy a mostrarte como se ve bueno mira ahí está tiene una cámara web tiene una cámara web y así se ve la pantalla de ahí tenemos esta parte donde está el teclado y el touch y voy a proceder a prenderla sale ahí ya prendió su foquito de encendido la batería está en óptimas condiciones digamos que los detallitos estéticos son propias de un equipo de uso que sería en este costado y en este costado igual tiene tiene unos detallitos ahí de uso y ahí en fuera pues todo todo bien te repito mira aquí por ejemplo estos detallitos que hay entonces ahí viene ya ahí viene ya la máquina ya va iniciando para que te platique yo un poquito acerca de las características del equipo ok bueno ahí va arrancando y también sirve que veamos en cuántos segundos está lista la máquina para trabajar ok ok tenemos aquí lo que es el teclado está completo te repito tiene cámara web y ya está listo ok bueno de entrada vamos a checar el procesador le doy clic derecho en propiedades y me va a mostrar aquí las características de la máquina es un Core i5 4300U de 2.5 GHz trae 8 GB de memoria RAM tipo DDR3L ese es el tipo de memoria que tiene esta máquina entonces es un Core i5 de cuarta generación de 2.5 GHz ok esas son las características de ahí nos vamos a su disco duro tiene un disco duro sólido de 480 GB disco duro sólido de 480 GB ok voy a probar la cámara a ver que tal está cámara cámara creo que le es cámara aquí está para ver si está funcionando y si está funcionando la cámara entonces de ahí por ejemplo ya tenemos aquí lo que está conectada a la red y tenemos audio también ahí está el audio entonces son las características de la máquina este bueno en resumen es una laptop de la marca Dell el modelo es latitud E7440 procesador Core i5 8 GB de RAM unidad de estado sólido de 480 GB tiene salida HDMI tiene Wi-Fi Ethernet puertos USB cámara web y prácticamente son todas las características que tiene ok bueno pues un saludito y este es otro equipo que tenemos a la venta que tenemos a la venta